Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Nos encontramos en Mérida y os presento un hotel accesible e impresionante que nos permitirá conocer la ciudad. Nos encontramos en Mérida y en el Hotel Illusion Mérida Palace vamos a pasar la noche. Es un palacete, una auténtica maravilla. ¡Guau! ¡Guau! Se abre el telón y tenemos una fantástica lucha. Una maravilla. Lo demás, el estilo y la unión, todo preparado para que solo nos preocupemos de disfrutar. Fantástico. Marca de la casa. Aguas de cortesía. Muy buenos anfitriones en Illusion. El Illusion Mérida Palace. Es precioso, es un palacete. Es del siglo XV. ¡Guau! Convertido en un hotel de cinco estrellas con mucho encanto. ¿Qué pasada? ¿Qué pasada? Muy buenos días. Vamos a desayunar. Todo está al alcance desde una silla de ruedas. Es una maravilla. ¿Cómo se agradece el zumito natural en los hoteles? El desayuno es, además de accesible, de una calidad excelente. Y podemos pedir cosas que no están a la vista. Como puede ser o frito, tortilla o huevitos revueltos con bacon. ¡Guau! En pleno centro histórico de Mérida, el Illusion Mérida Palace. Y ahora nos vamos a ir a conocer un poquito la ciudad. Aunque esto os lo contaremos en próximos vídeos. Espero que el hotel Mérida Palace os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Lonay, explorador de destinos con silla de ruedas. Gracias por acompañar. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. ¡Ay! ¡Qué pereza me da salir de esta habitación!